Hoy, doctor Mario Vergara y Juan Domínguez, trabajando por el pueblo Hoy, y nos vamos para la unión sufre, mi tierra Hoy de pueblo en pueblo voy buscando, alguien que me haga olvidar de a ti Y en esa voy tomando, y tomando, para ver si con el traigo puedo resistir Y voy a ser guayabo, guayabo, y estoy casi que me llevo el viento De a veces no comer ni dormir, y llorando porque no te tengo Mi corazón ya cansado no quiere latir Ay, si ya está en la mía y me mata el ron, yo de algo me tenía que morir Cierto, Humberto Sirín, mi compadre, mi hermano Ni la sombra de lo que fui ahora soy, dicen los que se burlan de mí Y dirán llevándome al panteón, ya murió el borrachito feliz Y dirán llevándome al panteón, ya murió el borrachito feliz 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 Y dirán llevándome al panteón, ya murió el borrachito feliz 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 Oye José Gabriel, tú que haces dormido ahí Pero compadre huanchi, estoy esperando aquí a Rafa que salió compadre hui Y ya viena llegando, ya viena llegando, ya viena llegando, ya viena llegando Pero vamos de Dorme Vidal, y mi compadre es Doño Rey, que me está esperando en tu casa Mario Fuentes, Henry Guardiola, y Humberto Colón Junior, apóyeme, apóyeme Todo acaba y si este es mi final, soy víctima de mi propio invento Porque me tuve que enamorar, de alguien que no me estaba queriendo Voy en Cor Muñoz, y a Lessig López, y en el Zulia Ay si ya está en la mía y me mata el ron, yo de algo me tenía que morir Ni la sombra de lo que fui ahora soy, dicen los que se burlan de mi Y dirán llevándome al panteón, ya murió el borrachito feliz Y dirán llevándome al panteón, ya murió el borrachito feliz Se acaba todo, se mueren todos, y solo quedan ratos recuerdos Yo quedé solo y, tomaba solo y, solo me quedo en el cementerio Hermandito Zamana, como se fue el llave si marca Y dirán llevándome al panteón, ya murió el borrachito feliz, feliz, feliz Jorge Batista, y Álvaro Verder, firme Música 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 Música